Capítulo cuarto del enganche en la actualidad. Tipos y modelos de carruaje. En capítulos anteriores hemos visto distintos tipos de enganche según el número y disposición de caballería. Igualmente los distintos tipos de enganche que se puede realizar teniendo en cuenta los arneses que se le van a poner a las caballerías. Y ahora vamos a ver los distintos carruajes que se pueden enganchar y que en la actualidad se enganchan. Existen muchísimos modelos distintos de enganche. Aquí simplemente vamos a ver algunos que son usuales de ver en la feria de Sevilla o bien en la exhibición que realiza el club de enganche en la maestranza en fecha próxima a la feria. Muchas veces es difícil definir si un tipo de carruaje pertenece a determinado modelo u otro. Porque como ya se dijo anteriormente, en muchas ocasiones se construían bajo pedido y el cliente lo personalizaba de tal forma que muchas veces es difícil de definir si esa característica pertenece a un tipo de carruaje o está copiada de otro tipo de carruaje. Por tanto, las definiciones que hagamos de él serán en líneas generales. Así podemos hablar que existen carruajes de uno o dos ejes. Y dentro de estos podemos diferenciar entre los carruajes de campo, entre los de ciudad y parque, los de viaje, los de deporte y ocio y los carruajes de gala y ceremonia. Estos últimos, de deporte, ocio y de gala y ceremonia, no se verán en este capítulo, centrándonos fundamentalmente en los tres primeros. Los carruajes de un eje se suelen enganchar usualmente a la limonera con un solo caballo. También se puede hacer en tandem y en tridem, como vimos en su momento que era este tipo de enganche, con dos o tres caballos en línea. En estos últimos dos casos, como existe un caballo guía, el pescante de este coche de un eje suele ir muy elevado, para que el cochero tenga acceso al caballo guía y pueda manejarlo bien. No es usual, aunque también se ve enganchado en tronco, en donde en este caso, este carruaje de un eje, lleva una lanza, la cual es soportada por un violín, que se llama, que es una barra que une los dos sillines de los caballos del tronco y mediante una correa, que sale de esta barra llamada violín, cuelga y soporta a la lanza. Esta forma de enganchar se denomina a la pompe y también suele ser carruaje de un pescante elevado. En esta diapositiva, y de izquierda a derecha, y de arriba a abajo, podemos ver los siguientes carruajes de un eje. Tilbury. Su nombre se deriva de su primer constructor, Mr. Tilbury. Las barras se prolongan hasta la parte trasera del carruaje. No lleva capota. Y el lacayo se sitúa al lado del propietario, que es siempre quien guía. A la derecha tenemos el jibis. De este carruaje existen una gran variedad. Y su característica principal es que las barras terminan en el propio salpicadero. La caja suele ser para dos o cuatro personas. En este caso, dándose las espaldas. El tercero, o sea, el segundo, de arriba a abajo y a la izquierda, es el charret. Nombre que procede del afrazamiento de la palabra carrus. Son de tipo muy variado y son para dos o cuatro personas. En este caso, la parte trasera se abate una tablilla para que estos últimos pasajeros puedan apoyar los pies. Pueden llevar o no llevar capota. El cuarto que tenemos es el cabriolet, que es el carruaje de un eje con capota. El carruaje suele llevar muelles en C, y detrás de él se sitúa una plataforma donde va de pie el lacayo, que se suele denominar tigre en este tipo de carruaje, porque en la época victoriana llevaba una levita amarilla siempre con rayas negras. Y solía ser un muchacho de pequeña estatura para que, una vez que el carruaje estuviera parado, se pusiera delante de la cara del caballo y no entorpeciera a ver lo que era el caballo y el carruaje muy grande ya de por sí. Siempre iba guiado por el propietario, y esto era el sumum de la elegancia en este tiempo. El quinto carruaje que vemos es un Dodge Car. Es un vehículo utilitario. Normalmente ni siquiera se pintaba, y se utilizaba para moverse en medios rurales. Se le declaró exento de impuesto por costar menos de 21 libras, y solía llevar los perros y otros enseres bajo el asiento. Por eso iba dotado de respiradero con rejillas venecianas. Iba siempre tapizado en un paño o pana. Dado su éxito, pronto aparecieron los Dodge Car de dos ejes. El último carruaje que vemos es el Tonó, diseñado para que las niñeras o las institutrices pasearan a los niños y los pudieran llevar al parque. Se entra por una puerta que hay en la parte trasera y que solamente se puede abrir desde fuera, y los asientos son longitudinales, de donde conducía la misma niñera o institutriz. Se le solía enganchar un caballo pequeño, muy domado, muy tranquilo e incluso un burro. Hufson Cab Diseñado por el señor arquitecto Hufson en 1834, las ruedas eran enormes, y el acceso a la caja era muy complicado, pues el pescante se situaba en la parte delantera. Posteriormente, el señor Chapman le compró la licencia de explotación y lo diseñó poniéndole unas ruedas mucho más reducidas, y situó el pescante tras la cabina en alto, desde donde guiaba el cochero. Es el típico taxi inglés de la época. Solía llevar cenicero, un reloj y una bocina para comunicarse con el cochero, así como unas cortinillas para salvaguardar la intimidad de los pasajeros. El segundo carruaje que vemos es un Tandem Car, diseñado exclusivamente para enganchar en Tandem o Trident. Las ruedas son de gran tamaño, son carruajes muy ligeros y de pescante muy elevado para que el cochero pueda controlar bien el caballo guía. La caja se desplaza sobre las varas hacia delante o hacia atrás para equilibrar bien el vehículo y que no pese sobre los animales. Pasamos ahora a describir los carruajes de dos ejes. En la primera foto podemos ver el alzado y la planta de la dirección de un carruaje de dos ejes. Esta dirección, como es natural, va situada sobre el eje primero. Vemos que de ese eje salen las ballestas, que suelen ser helísticas, y sobre estas ballestas va un volante que va unido a otro volante superior que va solidario a la caja del carruaje a través de un eje. Entonces, cuando la parte inferior gira, la parte superior arrastra la caja del carruaje. Por regla general, las ruedas de los carruajes no forman un plano, sino que son un poco cónicas. Este cono se llama acopado, de tal forma que siempre el eje que apoya en el suelo cae de forma vertical, pero la rueda tiene un ángulo de caída hacia el exterior por este acopamiento. Está claro que el ángulo que forma este cono es el mismo que tiene que formar el eje sobre el que gira para que pueda apoyar verticalmente. El eje siempre está construido por siete segmentos circulares que se llaman pinas. Y cada pina, a través de dos ejes, van unidas al centro que se denomina maza. Todo este conjunto es bordeado por una banda de acero y sobre esta se le suele poner una banda de goma que aquí en Andalucía se le llama niveu. Este carruaje se denomina Faetón. Faetón era el hijo del dios Helio, dios del sol, que una noche le robó a su padre el carro de fuego y se paseó por todo el cielo en él, incendiándolo. Zeus lo expulsó del Olimpo. Pues bien, la familia de los faetones son muy numerosas. Suelen ser coches de reducido tamaño y en concreto este que estamos viendo con capota se llama Faetón Guía. Es para ser conducido siempre por su propietario. Este carruaje es la evolución del cabriolet que habíamos visto de un eje. Si os dais cuenta, la parte donde iba el lacayo de pie sobre la tablilla se le ha quitado y se le ha añadido un segundo eje con un asiento donde en este caso el lacayo va sentado. Aprovecho las imágenes de estos dos faetones guías para comentar que antiguamente las cajas siempre solían ir pintadas de negro. Siendo las ruedas y todos los ejes y amortiguaciones o ballestas de otro color. Ese otro color era el que definía el color del carruaje. Así en el primer caso tenemos que un faetón rojo porque tanto las ruedas como el juego son rojas y en el segundo caso tendremos un faetón amarillo. Como digo, aunque en esta foto no se puede apreciar, los tamaños eran muy variados pudiendo ser faetones muy altos para poder enganchar más de un tronco, poder llevar una cuarta o incluso cinco a la larga. Si el pescante era muy alto y podía el cochero controlar estos caballos o de pescante mucho más bajo para enganchar solamente una limonera o un tronco. Ya he comentado que la familia del faetón es muy amplia y aquí tenemos un faetón siamés. En la primera foto es un carruaje francés de Binder y se llama o se denomina siamés porque el asiento posterior tiene la misma categoría que el asiento delantero o pescante. Esto es así porque puede ser guiado tanto por un cochero como por su propietario, poniéndose en este caso el propietario en el pescante y el cochero o la callo en el asiento posterior. Este tipo de faetón fue muy reproducido en Andalucía, más concretamente en Écija, por Salvador Soto, un constructor de finales del siglo XIX. Y aquí se le denominó faetón ecijano o vagoneta ecijana, que es la que estamos viendo en la foto de la derecha. Que solía ir barnizada en su color y vemos que los dos asientos son de la misma categoría, tanto el asiento delantero como el asiento trasero. Este es un carruaje muy típico para enganchar a la calesera. La primera foto es un speeder faetón. Es un faetón muy ligero que puede o no llevar capota y siempre guiado por su propietario. La caja lleva paso de rueda. El asiento del lacayo no forma parte de la caja yendo sobre una estructura metálica en la parte posterior. La suspensión suele ser de cuatro muelles o ballestas. En la segunda foto vemos una araña americana. Es un carruaje muy ligero para ser guiado por su propietario y sin capota. La caja no lleva paso de rueda, de tal forma que si gira mucho la caballería puede llegar incluso a dar la rueda en la caja del carruaje. Siendo un carruaje en este sentido peligroso porque puede llegar a volcar cuando las ruedas chocan contra la caja o bien romper las varas. Suele llevar una suspensión de ballesta transversal en el eje delantero y otra ballesta en el eje posterior. Y en este caso ambos ejes van unidos por una viga. Jardinera o vagoneta. Tras el pescante lleva dos asientos longitudinales entrándose en el carruaje por detrás y puede llevar o no llevar puertas. Solía ir barnizada solamente y se le ponía un palio rígido con cortinillas para proteger a los ocupantes del polvo. Eran muy utilizadas por los toreros para llegar a la plaza. Normalmente el torero se sentaba junto al cochero y tras él iba sus tres subalternos, el mozo de espada y los dos picadores próximos a la puerta ya que llevaban una pierna protegida y era muy complicado poder entrar y salir del carruaje. Breac es un carruaje de campo. Originalmente era un carruaje para doma que tenía un pescante alto y atrás una batea. Posteriormente a esta batea se le pusieron unos asientos vis a vis y se cerró mediante una puerta, dando origen al Breac. Podía llevar debajo de los asientos perros para caza sin ser un doscar. En Andalucía se conoce con el nombre de Peters porque los primeros carruajes que se vieron venían construidos por Peter Anson de Londres. Pueden ser guiados por su propietario y son ideales para enganchar a la calesera. Se distinguen tres tipos de Breac según su tamaño. El Breac corto que lleva dos asientos vis a vis. El Breac largo que lleva un asiento posterior de espalda al sentido de circulación donde se suelen sentar los lacayos y lleva una tablilla abatible para que ponga los pies, para que repose los pies. Y el gran Breac que es con un pulpitillo en la parte posterior también para dos lacayos. Duque. Su característica principal es su gran salpicadero curvado hacia delante y un juego de dirección muy adelantado. De caja amplia y baja tiene un fácil acceso a su interior, normalmente para dos personas, con capotas y un pulpitillo atrás para el lacayo. También se conoce con el nombre del faetón Jorge IV porque fue diseñado para el rey Jorge que era un gran aficionado a guiar y que por su gran envergadura le era muy complicado subir a otro tipo de carruaje. También fueron utilizados por la señora que le gustaban guiar y de ahí que también se llamen Lady Phaeton. Este carruaje de él deriva el que vamos a ver ahora que es la Victoria. Victoria. Si al duque le añadimos en su parte delantera un pescante sobre una estructura metálica para que pueda ser guiado por un cochero, obtenemos una victoria. Victoria. Este pescante puede ser desmontable o no, es decir, que puede ser siempre una victoria o convertirse en duque en caso de que le desmontemos el pescante. Y este carruaje dará origen al siguiente, al milor. Milor. Si a una victoria hacemos que el pescante forme parte de la caja haciéndolo todo ello de madera, obtendremos un milor. Guiado siempre por un cochero, era un vehículo muy usual en la familia donde el matrimonio ocupaba el asiento debajo de la capota y llevaba delante de ellos una tablilla abatible llamada bigotera donde se situaban sus hijos. La forma de la caja puede ser muy variada, siendo o redonda o cuadradas. En Sevilla muchos vehículos de alquiler son milor. La suspensión normalmente suele ser sobre cuatro ballestas, aunque también se ven sobre ocho como posteriormente veremos. En estos dos milor podemos ver los dos tipos de suspensiones existentes. En el primer milor rojo estamos viendo que sobre las ballestas le salen unos muelles elípticos del cual salen unas correas de cuero que soportan al carruaje en sí. De tal forma que la caja va flotando suspendida por estas correas que se llaman sopandas. De ahí que a esta suspensión también se le conozca como alazo pandas. En este caso, el movimiento del eje delantero al trasero no se puede transmitir a través del carruaje. Se hace a través de una viga que une ambos ejes. Viga que suele ir siguiendo el perfil de la caja. Vemos en el milor amarillo la suspensión es simple sobre cuatro ballestas, dos en cada eje. Porque en este caso, la misma caja es la que transmite el movimiento del eje delantero al eje trasero. No necesitando, por tanto, llevar la viga inferior. Landau, popularmente conocido como Landau. En 1790, en la ciudad alemana de Landau, se comenzó a construir este carruaje. De ahí su nombre. Es un carruaje de gran prestancia. Caja profunda, con dos asientos vis a vis. Normalmente utilizado para ceremonia y representación. Y tiene la particularidad de que lleva dos capotas. Una en la parte delantera y trasera de la caja. De tal forma que cerrándola, se puede convertir en un carruaje cerrado. Dependiendo del número de cristales, se puede hablar de tres luces o de cinco luces. Según la capota delantera no lleve o lleve tres cristales. Según el perfil de la caja, pueden ser Landau cuadrado, Landau redondo o semirredondo. De izquierda a derecha y de arriba abajo, vemos los siguientes Landau. Landau amarillo, de caja cuadrada. Cinco luces y ocho muelles. Construido por Zacaría López, en Madrid. Landau rojo, redondo, de tres luces y ocho muelles. Construido por Binder, en París. Landau semi redondo, con cuatro muelles. Construido por la Bourdette, París. Y Landau descubierto de gran gala, para enganchar a la Dumont. Porque no lleva pescante en la parte delantera. Aunque seguramente, pudiera ser añadido mediante una estructura metálica. Construido por Cook, en Londres. Los dos primeros Landau descritos, que llevan suspensión a la sopanda, llevan la viga inferior que une el eje delantero al eje trasero. Ya que la caja no puede transmitir el movimiento entre dichos ejes. Carretela. Carruaje de gran prestancia, de paseo y ciudad. Caja poco profunda, amplia, espaciosa. Muy bien terminado, con asientos vis-a-vis, capota posterior. Suelen ir forrados los asientos en sedas. Todo el coche en si tiene mucho lujo. Los faroles suelen ir muy labrados. Y la suspensión suele ser muy completa. Incluso es usual que sea de ocho muelles. La altura del pescante suele ser elevada, porque es un carruaje que admite el enganchar más de un tronco. El perfil de la caja puede ser cuadrado, redonda o semirredondo. El respaldo del asiento delantero se suele abatir sobre este, escamoteándolo, quedando solo útil el asiento posterior. Esta tabla que se abate sobre el asiento se denomina tobosa. En las dos carretelas superiores podemos ver que el pescante forma parte de la caja. En la carretela inferior de la izquierda, vemos que el pescante va sobre una estructura metálica encima de un cajón, donde habitualmente se guardaba los repuestos de los arneses por si alguno se rompía. En la cuarta carretela, vemos que va a la sopanda sobre ocho muelles. Como se ve en la carretela, todo evoca lujo y buena terminación. La primera carretela, vemos claramente que va a las sopandas. Y por tanto, distinguimos bien la viga que une el eje delantero con el eje trasero. La segunda carretela, lleva el pescante sobre cajón y pulpitillo posterior para los lacayos, construida por Los Léreos en París. Abajo a la izquierda, también vemos una carretela con pulpitillo posterior. Y a la derecha, a la sopanda con pescante desmontable para poder enganchar a la Dumont. En esta, vemos claramente la tobosa en color amarillo, que es el respaldo del asiento delantero que se puede batir sobre él. Sociable, es el hermano menor de la carretela. Es como si fuera una carretela de mucho menor tamaño y mucha más sencilla su terminación. No con tanto lujo. También lleva un asiento vis a vis y capota posterior. No suele nunca llevar pulpitillo posterior. Y el pescante suele ser más bajo, porque lo lógico es que enganche como mucho un tronco. Los asientos ya van forrados en cuero, no en seda. Los faroles son normales, no son tan labrados como las carretelas. Y la suspensión suele ser simple, en ballesta, a dos por ejes. El sociable, junto con el milor, es el otro carruaje de los que son habituales en los carruajes de alquiler en Sevilla. Aquí seguimos viendo distintos sociables. El primero es de rejillas y va sobre cuatro muelles. La caja es redonda. El segundo es un sociable de caja cuadrada, construido por La Veran, en Sevilla. El tercero es un sociable también de caja cuadrada y pescante al aire. En fin, hay distintas formas de sociables. Todos ellos mucho más simples que la carretera que habíamos visto anteriormente. Y si al sociable aún le quitamos el poco lujo que puede tener, le quitamos la capota posterior, no lo pintamos, lo dejamos simplemente barnizado en su color, le ponemos un palio con unas cortinillas en la parte de arriba, y lo enganchamos a una limonera o, como mucho, a un tronco, lo que tenemos es una manola, que es un coche de mucho menor lujo y habitual para moverse del campo a la ciudad. Vis a vis. Se denomina así este carruaje porque lleva dos asientos iguales, uno frente al otro. Suele ser un carruaje muy bajo con un amplio acceso a la caja, normalmente sin puerta ni capota posterior, y es un coche utilizado para paseo y para el parque. Berlina. Recibe su nombre de los primeros modelos que aparecen en la ciudad de Berlín. Es un carruaje de caja rígida cerrada, con puerta a ambos lados. Y dos asientos vis a vis para cuatro personas. También aparece la berlina coupé, que es igual que la anterior, pero más corta al suprimirse el asiento que va de espalda al sentido de la marcha. Coupé significa cortado en francés. Este último coche, el coupé, es el que solían utilizar los médicos para visitar a sus pacientes. También hay que decir que la denominación carruaje define a todos los vehículos en general. Sin embargo, el coche es aquel carruaje que es entero cerrado en madera. Mile Coach. Coche de servicio público de viajeros y correo. Es la típica diligencia. El primero circuló entre Londres y Bristol en 1784. En 1835, cuando se extingue el servicio de correo, en Inglaterra había alrededor de 700 coches. El interior era para cuatro personas, y exteriormente podían viajar otras cuatro, más el cochero y el escopetero en el pescante, y el funcionario de correo que se sentaba en el pulpitillo de atrás y que con sus pies cerraba el cofre donde se transportaba el correo. La suspensión es muy fuerte y una viga que une los ejes. El pescante iba sobre cajón que se utilizaba para guardar mantas y arreo de repuesto. Se enganchaba normalmente en cuarta. Viajar en mail, en vez de hacerlo en diligencia, tenía muchas ventajas. Los demás carruajes estaban obligados a hacerles el paso. Cambiaban los caballos cada ocho millas, y eran extremadamente puntuales. Recorrían de 60 a 80 kilómetros diarios. El drag. Es la evolución del maíz COAS cuando éste se deja de usar por la aparición del ferrocarril. Al ser coches tan resistentes, son adquiridos por particulares, y se forman clubs para guiar en 1856 en Gran Bretaña y en USA. Se pinta en colores, quitando el escudo de servicio real, y el púlpito del funcionario de correos se amplía para dos lacayos, ya que son usualmente esconducidos por sus propietarios. El cofre de correos se transforma, abriéndose por la parte posterior, y se utiliza para el transporte de viandas. Drag coupé. Como su nombre indica, coupé es un drag cortado, cuyo interior es para dos pasajeros al haberse eliminado el asiento delantero. Briska. Carruaje original de Polonia. Para cuatro o dos pasajeros, es de construcción muy robusta. Fuerte suspensión. Muy usado para viajes. Pescante, normalmente sobre cajón, que se utilizaba como cofrecillo. En algunos modelos, los asientos pueden ser convertidos en camas. Omnibus. Palabra de origen latino que significa para todo. Coche entero, carrozado, con capacidad para 6 a 8 personas, entrando por una puerta por la parte de atrás. Nació como coche de servicio para grandes casas, y de ahí pasó a dar servicio a los hoteles, recogiendo a sus huéspedes en el ferrocarril y llevarlos al hotel. Los de uso rural tienen los dos ejes del mismo ancho, encarrilado. Pero los de ciudad, el eje delantero es más estrecho para dotarlo de mayor agilidad en los giros. Puede llevar un asiento en el techo tras el pescante. En 1884, había en Londres 1.400 ómnibus de servicio público. Eran los autobuses de la época. Con esto, concluye el capítulo cuarto del enganche en la Feria de Sevilla, en donde se han presentado y definido los principales carruajes del momento. Olhen de la Feria de Sevilla.